La mejora en la distribución del ingreso, que se mide internacionalmente a través de un coeficiente, el coeficiente de Gini, bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre del 2011, del 0,53 al 0,43. Todos saben lo que significa el esfuerzo para que este índice se mueva, se mueve muy, muy lentamente. Haber disminuido el índice de Gini en un punto significa un crecimiento en materia de inclusión social sin precedentes en las últimas décadas en la República Argentina. Que alcanza de esta manera la distribución del mejor ingreso en América Latina. Esto es base CEPAL. Tenemos que hacer también una reorientación de ciertos subsidios que hoy tenemos en la economía. No porque los subsidios no sirvan, al contrario. Vengo hoy a decir que la política de subsidios mantenidas desde el año 2003 a la fecha fue uno de los factores que permitió el crecimiento y el desarrollo, no sólo de los argentinos, sino de numerosas industrias. Precisamente la política de subsidios que llevamos a cabo desde el año 2003. Yo era diputada y senadora, como todos ustedes, y yo recordaba siempre a los diputados y senadores de Entre Ríos que lloraban lágrimas de sangre con respecto a su industria avícola. Nosotros encontramos la industria avícola mal. Comenzamos a darle subsidios, líneas de crédito, y hoy tenemos una de las industrias avícolas más importantes. No solamente en desarrollo y crecimiento de la carne misma, sino que hasta hemos creado en este país y estamos exportando los galpones especiales en los cuales se crean este tipo de productos o de aves. Sin embargo, a partir de este año también hemos decidido eliminar este subsidio porque entendemos que la industria esta ha alcanzado tal grado de desarrollo que debemos utilizar esos fondos para reorientarlos hacia otras actividades económicas o industriales que necesiten más apoyo. De esto se trata. La gestión es cambio permanente. La vida es cambio permanente. Lo que nunca se debe perder es la dirección que ese cambio tiene que tener. Y créanme que no solamente tengo un compromiso en la dirección de ese cambio con mis propias convicciones y con mi propia historia como militante, como legisladora, como presidenta, sino también por la persona que más he querido en toda mi vida. Y por todos los compañeros.